¡Suscríbete al canal! Bueno, este juego consiste en tener unos pinches martillos de mierda Con los que vamos a picar y picar como si fuéramos el Minecraft Bueno Hoy vengo motivado y hoy sé que vamos a ganar Yo lo sé Yo sé que vamos a ganar, americana, amigos ¿A poco no les gusta? Se ve bien padre, no mames Se ve así como mi pinche escuela, güeyes Así todo cerrado y no puedes salir al patio Así se ve La verdad, literal, no podemos salir al patio Porque si salimos al patio El director nos va a violar Ah, no, bueno Que ese güey nos hunde en putiza ¡Pendejo! Por poco Y nos ganan A ver, yo tengo el balón Chicharito Chicharito ¡Chicharito! ¡No! No, así está igual que Chicharito La falla y la falla El enemigo tiene la bola Venga, su madre No mames Bueno, que el equipo está motivado No bueno, encima no agarro la bola El enemigo nada más está chingando Así que Ay, a la verga Te pasas, pico Te pasas Ay, güey, si nada más es llegarle A que te mate A los mames Bueno, que el equipo viene muy bueno, eh Muy bueno Muy bueno Si se te ocurra, cabrón Puta madre Estaba nada ese güey de anotarla Si no hubiera sido por mi mamada diaria Creo que ese tiene mayor potencia Ah, lol Ese es de mayor potencia Vale, verga Otra vez el puto enemigo tiene la maldita bola Que verga Juraría que yo también le dino O sea, encima vamos a perder Te pasas, pico Te pasas, pico Ay, no mames Juraría que le dino Están bien pendejos Yo lo iba a matar Y ustedes llegan Como si fueran capulina y viruta No, mames No me está gustando para nada Esta pinche partida Y encima ya estamos más que humillados No, donde está ese peluco La verdad no encontraba Pero bueno Cabrón Están bien pendejos Los de mi equipo Igual que yo Pero yo Como sea Creo que llevo más abatidos Y llevo más abatidos Que mi vida El enemigo Nos ató De chingar No, bueno Es que no hay forma O sea Que chingados A poco No Ay, pendejo Me distraje Ya Viene la bola Pendejo Listo A la verga Me vale verga Perro A la verga Me vale verga A la verga Me valió Mucha verga Por lo menos Sé que en este video Notamos El primer gol O sea Nos vimos con el de la honra Así como me O sea O sea Ya 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 me volví profesional Ya después de eso Ya vamos a perderla Todas veces Que se remonte La vida Acaban Matar O sea No Muchachos Necesitamos Espera El juego Pero Ustedes Están En vivo y en directo Bueno No están en vivo y en directo Pero La razón por la que estoy Afuera del juego No fue por causa Del internet Ni Causa De La pantalla Ni del juego Fue Bueno El juego fue el que me sacó Por cierto Este Fue por causa De que A un güey Le pegué por accidente Y de la nada Se enojó Y me expulsó Me expulsó Me dijo Ay No mames Me acaban de expulsar Me expulsó Este Chavo Pero No fue por accidente O sea Sí Fue por accidente Porque yo Este Sí Sí Escuchaba que traicionaba Y traicionaba Hasta ellos me traicionaban Porque veían que yo Les pegaba mucho Pero no era a propósito Y no era para defender O sea Porque se iban llegando Los enemigos Y se me hace injusto Que hagan estas niñerías Pero bueno Yo digo que voy a pausar aquí el video Y vamos a regresar con otra partida Porque me mandaron a la verga aquí en el video Así que Nos vemos en unos ratitos Hermanos Acabo De regresar Del juego Así que Vamos a ver que tal nos va Ya regresé a Rocket League A ver si aquí no expulsan Bueno Hace miles de años Que no juego un Rocket League Así que vamos a echarle muchas ganitas Y hay que festejar Los goles Tómala Ay Pensé que era mi gol Pero bueno La metió aquí Mi compi Curaría que fue mi gol Pero bueno Iniciamos ganando X, 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 X Ya no más No hay que tragarla Bueno Y te la ha echado Ay cabrón Casi me sacas Las tripas Literal Golazo No bueno No bueno Eso es Para que renuncie A mi vida Ah no bueno Encima Juego de la Patagonia Así que Ajá Ay no mames Creo que sí La saqué Bien A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Ese wey Tenía un efecto Bien chido De gol O sea Imagínense Estar en una cancha Y que de la nada Y que de la nada Tu equipo favorito Veta un gol Y pasa esto ¿Te imaginas Que le salga un dinosaurio Al portero? O sea Sería algo estúpido Pero bueno Ay, 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 ay Aquí no hay tracciones Creo Acabamos de cometer El mayor error De México Puta madre No puedo correr Ese wey La salvó Como dios Y yo Nada más la despejé Como si fuera Por test No 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 puedo meter Mi gol Y déjame salir No 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 puedo Clavar un puto Gol La neta No puedo Clavar un gol Estoy Bien Idiota Sola Hermanos Nunca hagan esa pendejada Aunque la chingadísima Puta perra Verga madre No puedo anotar Un puto gol Y ellos están a nada De clavarnos el otro Gol de Paraguay La neta No se me ocurrió Otro nombre Así que dije Gol de Paraguay Así que Puta madre Marimos Verga Hasta para valer Verga Vamos a valer Verga Así que si van Este video Vamos a perder También Puta madre Puta madre Acabo de moler Un auto Por cierto No se Que chingados Acabo de hacer Pero Estoy haciendo Paracardial No mames No mames No mames No mames Que no doy Ni una vuelta Es que falta Un minuto Estos Los güeyes Los güeyes Si nos van a empatar Y yo que no se Ni que estoy haciendo Nada más Estoy dando vueltas Con un pendejo No 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 puedo meter Un puto gol Quítate 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 imbécil Esto está ¿Dónde viene? Ah no No bueno Mi compañero Acaba de cagarla Así que Y yo también Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto de silencio Nada más Esto está Para empatarse Está Para empatarse En pleno video Si yo la saco No bueno Aquí se va Hacer de todo Aquí 30 segundos Y se acaba El partido Y lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Si no me empujaran Mis compañeros Haríamos el milagro De México Gol Falle man Pero esta vez No lo fallo Así que Gol Ay 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 Qué lindo es el amor O sea Ya está más que ganado Yo ya lo presenciaba Con un puto empate barato Y ahora si me gustó Después de 30 años Que no regreso Ganamos Dijo el rocker Por fin Quítate animal Rastrero De dos Veinte patas No Es que si no Me hubiera llegado Mi compañero Hasta alquilarme De seguro No quería que me tira Golpe No pero ya ganamos Su compañero Pendejo También era veterano Ese wey Ay se ve bien Padre Como que ya Lo remodelaron Bueno no hice nada Más que dos Pumples Tiros Y no metí Ninguna Bueno Espero que les haya gustado El video Y nos veremos En el siguiente De play Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Tiros 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 Gracias.